¿Cómo oficializa el Cuenca y cómo es que el jugador prácticamente dice que no va a venir a jugar en la ciudad? Esto causó obviamente que otro colega también se contacte con el presidente operativo del Deportivo Cuenca, con Juan Padilla. Él le diga que no va a venir, o le afirmó, le confirmó, de que no va a venir el jugador hasta la ciudad. Después de esto, aproximadamente pasadas las 3 de la tarde, el Cuenca decide sacar un comunicado oficial donde reitera que tiene contrato con Roderick Miller y que tiene que presentarse obligatoriamente a los entrenamientos del club. Luego de esto, varios colegas también se comunicaron con el empresario del jugador. Estoy hablando de Roberto Brown. Él también es panameño, incluso ex futbolista y ex seleccionado de este país. Y él afirma ser el empresario del jugador y que no tenía un documento vinculante del jugador H Club Deportivo Cuenca y que no estaba en la obligación de viajar a la institución. Más bien acá a Cuenca para vincularse a la institución. Después de esto, otro colega, porque así se fueron dando las cosas, saca una parte de los contratos firmados por parte del jugador. Y esto da cuenta de que efectivamente el jugador había firmado un contrato.